Un saludo para todos los amigos que vienen acá al Parque Boston, por el canal donde nos vemos todos, Telemedellín, aquí te ves. Un saludo para todos. Un saludo muy especial a toda mi familia, que es Los Ángeles, Centro de Rescate y Adopción Canina, con 200 perritos que esperan ser adoptados por todos los arcángeles que nos ven en Telemedellín. Les deseo una feliz Navidad a mis hijos en el Carmen de Yoral, a mis hermanos, a toda mi familia.